Que yo conozco a Perico Macoña Un mulato sin igual Se mete un cigarro en los vinos Y enseguida empieza a incordiar Ese mulato es un puente roto Nadie lo puede pasar Se para en las esquinas Ya todo el mundo empieza a confiar Tiene problemas Hay con todas sus amistades No para nadie No para nadie Quiere cambiar Y todo el mundo le pregunta Ay, dime Perico Y dime si pa' eso tú fumas Dime Perico Oye, que ese mulato mira Es un puente roto Se arrebata Y nadie mira No puede pasar Dime Perico Oye Perico Si pa' eso tú fumas Oye, tú sabes Perico Que el doctor a ti te ha dicho A que los cigarrillos Mira a ti te marean Dime Perico Ay, pero Perico Si pa' eso tumba Pero que tumba Esa melodía Perico Vas a caer en la tumba fría Ay, pero Perico Si pa' eso tumba Oye, pero ven dime Si pa' eso tumba Si pa' eso tumba Oye, ese mulato Oye, ese le va más alto Oye, ese le va más alto Oye, pero que dime Dime si pa' eso fuma Y que dímelo Si pa' eso tumba Oye, pero que pa' buscarte En amistades Si pa' eso tumba Pumba, papo Esa melodía Y que tumba La Si pa' eso tumba Ay, negrito Ya parece Es un puente roto Si pa' eso tumba Esa melodía, papo Es un puente roto Oye, pero que no Oye, pero que no Es un puente roto Es un puente roto CC por Antarctica Films Argentina